en cursos profesionales punto com no lo dije mal cursos de guion punto com que son cursos para guionistas que es una página web esa es de un español que se fue a uruguay david esteban un saludo a david esteban y un saludo a víctor que está ahí en uruguay y ediciones lasco a paola también saludo ahí en esa página ahí te dan como recomendaciones para hacer guiones y algo que es muy muy común y como que no le había prestado yo atención es la estructura que siguen este tipo de películas de swap body de cambiar cuerpo cambiar mente body swap body swap thank you si siguen una estructura que son las etapas de la trama primero las mencionas y rápido porque son un chingo son 11 la primera es contraste de personajes los personajes tienen que ser súper específico del body swap sí ok es una estructura que se sigue es el primer paso contraste de personajes el segundo es un deseo evidente quiero tener tu vida y a veces en las películas buenas historias se dice así o sabes es es vocal lo que se dice así quiero tener tu vida que aquí no güey sí sí güey porque dice tú tú no tienes idea de lo que yo yo vas cuenta que sí pero es no puedes aguantar también de que mi examen de le decía anna mi examen tu examen lo haría de volada la pela gacho tus problemas son así muy pedorros también satelitando la importancia de ambos lados yo no quisiera regresar a presentar a un examen güey yo he tenido pesadillas güey donde estoy soñando que entra un examen y no estudié güey siento de la verga me levanto así todo todo o sea con taquicardia güey por eso es mejor ponerlos pero de que que llegó tarde a clases güey o de que como que o simplemente me esquipeó la clase güey y siento de que ya no llegué y ya llevo muchas faltas güey quién sé qué significará güey tengo un pedo que trabajar hay que regresar a la escuela el tercero bueno primero fue contraste de personajes un deseo y evidente el 3 es un mecanismo de cambio que el mecanismo de cambio depende de la película pueden ser mecanismo mágico que aquí fue lo que pasó exacto pues que todo en realidad viendo para arriba como la cámara del episodio pasada si no en teoría todo sería mágico o sea tecnológico exacto puede haber un fenómeno meteorológico o la mosca este face off face off güey nada más eso es tecnológico güey sí son tres güey el mágico el meteorológico que puede ser un rayo hay películas que les cae un rayo al mismo tiempo sí y le cambia el cuerpo o un eclipse esa ya no la he visto pero hay una que un eclipse y valía madre los dos una era usando un volcán un tsunami un tornado y una estrella fugaz ese es otro ejemplo una de Ryan Reynolds y el güey de Arrested Development también se cambia una madre así no sé ¿cómo se cambió Your Name? Your Name es evento meteorológico evento meteorológico que no está tan claro porque es más bien de dioses con los hilos rojos y la chingada pero el evento fue el cometa entonces como que está mezclado ¿no? pero no fue el arroz no fue el arroz o si por eso de los dioses y el lazo güey está raro Your Name bueno es porque mi ciudad dice que tranquilo ya se fue lo dice en la puerta güey o sea que deseo ser un chico de Tokio no pero no pasa ahí eso es el deseo evidente quisiera ser un chico de Tokio el mecanismo quién sabe cuál fue hay que verla y el del tecnológico hay que ver por décimas porno porno anda diciendo porno porno me mama el porno así así por décimo cada vez güey Your Name después de que hay un mecanismo de cambio la mama hay un reconocimiento del cambio que eso se le llama el momento espejo que es de que este cuerpo no es mío y ya vale sí generalmente tengo chichis o sí 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 oye pero todo esto o sea es siempre tiene que ser así es que no siempre pero si te fijas son como lugares comunes anda pero o sea sigue si estoy recordando todas las películas de Bodhisattva y si tienen eso güey pero digo o sea estar allá el parámetro esto no está comprobado de ninguna forma pero él sacó los puntos y claro que queda o sea este vato lo lees y tienes un chingo de experiencia yo sí le creo yo le quiero también al uruguayo David Esteban nuestro amigo uruguayo español ¿no? uruguayo uruguayo ya es uruguayo ya es uruguayo después de reconocimiento de cambio de que ya valió madre es una irreversibilidad del cambio que es cuando intentan de no esto no me está pasando y no ya no ya no en esa escena de esta película es cuando se dan el pinche choque así de que pochima ahí es donde ya de que no vamos a cambiar hoy ya me atoré y ahí más o menos ahí o no sé si ese es justo el momento sigue la aceptación del cambio o sea uno es que diga ya valió madre y otro es de que ya lo empiezo a aceptar de ah bueno ya llegan a un acuerdo ah bueno la aceptación fue en la en el ensayo de bodas que le dice Ana no la aceptación como de que pues bueno de la situación de que tenemos pero que le dice Ana habla con Ryan y dile que la boda no va a poder no va a poder no ahí güey la aceptación es cuando dice ok bueno tú vas a ir a la escuela y tú vas a ir a mis citas y pues a ver como nos va pero bueno es que dices cuando ya sabes que es irreversible si pero primero te dices si pero no como de resignación sabes es como que la primera respuesta güey de que bueno vamos a ver que no está fácil regresar a tu cuerpo yo creo que se refiere y se empiezan a poner de acuerdo dice que ahí se acepta el cambio y dos cosas o disfrutas las ventajas o empiezas a sufrir los conflictos ok que pues ya es cuando se va a la escuela y es que no es una aceptación como tal pero ok si a lo mejor el término es diferente y luego hay un crisis con el cambio que la crisis es pues como el clímax ya que tienen muchos problemas y que la doctora ya con sus pacientes pues crisis y lo sigue surge la opción de revertir el cambio pero uno de los dos duda y ahí creo que en esta película no hay ¿verdad? no ya le surge pues era la boda y luego quieren volver a su cuerpo eso dice que ya experimentaron la nueva vida pero dicen no ya quiero regresar a mi vida antigua que yo creo que ahí sí queda o sea quitamos el paso anterior y este sí queda de que no ya quiero mi vida y luego ya nos quedan dos uno es revierten el cambio que pues ya es la galleta sí así y luego ya es lo que estabas diciendo tú güey el último paso es el aprendizaje que es cuando vuelven a su vida anterior pero ya con un defecto inicial subsanado ah se me pasó decir que al inicio las dos tienen un defecto inicial o sea la mamá controladora y pues estamos arrancados un rebelde y ya ahora sí ya que los quería decir más rápido pero bueno ya que tenemos esa medio estructura ya podemos ir como que siguiendo de uno por uno pues ya le dijimos no pues ya